Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Los temas de hoy son. Existe conflicto de interés en el campo de la SEC. Watsby elige a Algorand para impulsar su revolución de pagos. Arthur Heels dice que Bitcoin podría caer a 30 mil dólares. Dos empresas mantienen cerca de 700 millones de dólares en Ethereum. Y Circle recauda 400 millones en capital de inversión. Empower Oversight, una organización sin fines de lucro, la semana pasada publicó más de 200 correos electrónicos entre empleados actuales y anteriores de la SEC. Afirman que los correos electrónicos prueban que hubo conflicto de interés asociados con la forma en que la SEC seleccionó acciones de cumplimiento en contra de las empresas de los activos digitales, específicamente la decisión de la agencia de demandar a XRP y no a Ethereum. Los correos electrónicos que Empower Oversight recibió se relacionan específicamente con William Hinman. Hinman se desempeñó como director de la División de Finanzas Corporativas de la SEC desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020. Antes de su nombramiento en la SEC, Hinman trabajó con Simpson Thatcher, un buffet de abogados que forma parte de la empresa Alianza de Ethereum, que se dedica a promover el uso comercial de Ethereum. Cuando dejó de trabajar para la SEC, Hinman regresó a trabajar para Simpson Thatcher. Los correos electrónicos en su mayoría provienen de Shira Pavis Minton, la oficial de ética de la agencia designada en la SEC. Advirtió a Hinman que no debía involucrarse en ningún asunto de la SEC que pueda afectar a Simpson Thatcher debido a su interés financiero con la empresa. También se le aconsejó que no se reuniera con ningún personal de Simpson Thatcher. Sin embargo, Hinman se reunió con Josh Bunny, un socio de Simpson Thatcher, varias veces después de que le advirtieron sobre el conflicto de interés. Y lo que no se sabía en ese entonces es que mientras que Hinman estuvo trabajando con la SEC, recibió millones de dólares de la empresa Simpson Thatcher como pago de jubilación. El exdirector de la SEC también se reunió con cofundadores e inversores de Ethereum antes del discurso que pronunció en el 2018 declarando que Ethereum no era un valor. El discurso tuvo un impacto positivo en el precio de Ethereum y como resultado benefició potencialmente a la empresa de Simpson Thatcher. Y si el equipo de Ripple Labs puede usar estos correos para demostrar que los líderes de la SEC tenían interés financiero en promover y proteger a Ethereum por encima de otros tokens similares, podría resultar en una victoria en la demanda. Esto es simplemente otra arma en el arsenal de Ripple. El 11 de abril del 2022, Algorand, una red de cadenas de bloques líder en el procesamiento de transacciones rápidas, anunció la decisión estratégica de integrarse con la red de Watsby Atletica. Watsby aprovechará a Algorand para desarrollar nuevas soluciones basadas en cadenas de bloques para su red de socios, gobiernos, instituciones financieras, emisores, adquirientes y procesadores. El equipo de Watsby, que en conjunto aporta más de 250 años de experiencia con corporaciones como Mastercard, Visa, Swift, Ripple y GE Capital, cree que al trabajar con Algorand para implementar su tecnología de cadena de bloques líder en Watsby, podrán potenciar la adopción en el espacio de pagos. Watsby ha identificado a Algorand como un socio ideal para las aplicaciones que desarrolla debido a la velocidad de transacción de la red, la finalidad casi instantánea y la estabilidad inigualable, atributos que son vitales para los pagos fluidos. Estos proyectos complementan los programas existentes que Watsby ha lanzado o está desarrollando actualmente, incluido un programa de pagos transfronterizos integrado con más de 500 mil terminales de puntos de venta, una plataforma de juegos de NFTs para jugar y ganar y la integración con seis de las principales plataformas de comercio electrónico que permiten la aceptación de moneda digital en hasta 6.5 millones de tiendas. Como una empresa independiente de la cadena de bloques, Watsby también desarrollará un puente que permite que el token de Watsby sea interoperable con Ethereum, la cadena inteligente de Binance, la red de XDC y Algorand. Watsby es un ecosistema de pagos interoperable y agnóstico basado en la cadena de bloques. La compañía opera actualmente en el sudeste asiático, el sur de Asia, el Medio Oriente y África. Algorand es una cadena de bloques de la capa 1 de alto rendimiento, incomparable para brindar tecnologías rápidas, sin fricciones e inclusivas para todos. Como la tecnología elegida por más de 2.000 organizaciones globales, el ecosistema de Algorand está transformando la próxima generación de productos financieros, protocolos e intercambio de valor. Si bien la perspectiva a largo plazo del criptomercado es brillante, la perspectiva a corto plazo de acuerdo al cofundador de BitMEX es aterradora. Arthur Hayes cree que la economía de cripto seguirá el ejemplo de las acciones tecnológicas de los Estados Unidos, y su valor caerá significativamente en los próximos meses. El cofundador del intercambio de derivados de cripto destaca que hay muchos expertos en el criptomercado que creen que lo peor ya pasó, pero él cree que ignoran la verdad incómoda. Hayes predice que Bitcoin caerá a 30.000 dólares por unidad. También espera que el segundo activo criptográfico, Ethereum, se deslizará a 2.500 por unidad. Los números que se le ocurrieron a Hayes provienen de lo que él cree, y no desde el punto de vista de análisis técnico. De acuerdo con la lista de la tesorería de Bitcoin, los fondos negociados en bolsa, los países, las empresas públicas y las empresas privadas poseen 1.559.047 Bitcoin con un valor aproximado de 66.000 millones de dólares. Si bien estas entidades mantienen Bitcoin, Ethereum también está en manos de fondos y empresas que creen en el futuro de los criptoactivos. El portal de web CryptoTreasuries.org muestra datos vinculados a 12 fondos y empresas diferentes que poseen Ethereum. Los datos actualmente dicen que las entidades tienen 212.875 Ethereum con un valor cercano a los 700 millones de dólares. El mayor poseedor de esta lista en particular es Galaxy Digital Holdings, ya que CryptoTreasuries.org afirma que la empresa tiene 98.892 Ether al momento de hacer este video. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.